Voy a empezar a cantar, escuchen bien el corrido Se lo he compuesto un gran hombre, que de este mundo ha partido Toda su gente lo extraña, porque él era muy querido José Asi era su nombre, Villanueva su apellido Él quería mucho a su esposa, y a sus tres hijos queridos Por ellos él daba todo, y los dio por buen camino Ricardo Oscar Ulises, siempre lo han recordado Porque José era un gran hombre, por muchos muy respetado Recuerdan grandes momentos, los cuales juntos pasaron Aún no se han resignado, de haber perdido a su padre Ha sido un dolor muy fuerte, para ellos y su madre Pero en sus corazones, para siempre te quedaste Con Oscar y con Ricardo, Ulises siempre han contado Los tres son de Michoacán, la verdad son aventados Tengan cuidado con ellos, son de acá ya los muchachos Este corrido fue hecho, para el señor José Para recordarlo siempre, Ulises lo mandó a hacer Hasta el cielo un gran abrazo, nunca se olvidará de él Hasta el cielo un gran abrazo, nunca se olvidará de él